La biblioteca Virgilio Barco fue diseñada por el arquitecto colombiano Rogelio Salmón, que fue estudiante del importante arquitecto Le Corbusier. Salmón ha reconocido por sus particulares formas, el uso del ladrillo y involucrar de alguna manera agua en sus construcciones, conocido también por edificios como las Torres del Parque o el Archivo Nacional. La Biblioteca Virgilio Barco empezó su construcción en 1999 y culminó en el 2001. Fue un proyecto promovido por la Alcaldía Mayor de Bogotá bajo la administración de Enrique Peñalosa para la Red de Bibliotecas de la Capital, ubicado al lado del Parque Metropolitano Simón Bolívar en el Parque Virgilio Barco, cuyo nombre lleva la misma biblioteca. Su lote de forma triangular se dispone de 13.000 km2, donde además de la biblioteca hay más de una plaza pública y varios senderos petonales también diseñados por el arquitecto del proyecto. Uno de estos, el cual da la entrada de la biblioteca, se encarga de conectar una de las entradas principales del Parque Simón Bolívar con la entrada principal de la biblioteca, de una manera tan continua que casi articula de forma natural, generando una continuidad entre ellas. Además de estar metida en el terreno en medio de unos taludes verdes, a la vista del trascendente, parece tener completa continuidad con la naturaleza que lo rodea, y su singular forma, tanto en planta como en corte, permite que se vea inmersa en la naturaleza, a vista de quien circula por ella como de quien la admira desde afuera, ya que ésta está rodeada por un amplio andén y una ciclorruta que hace parte del planeamiento de vidas del sistema petonal iniciado por la Alcaldía. Su lote, anteriormente, era el botadero de residuos constructivos del Parque Metropolitano Simón Bolívar, por lo tanto, en el momento de proyectar el edificio, Salmona se encontró con este inconveniente. Sin embargo, por ahorrar el desalojo de desechos naturales, decidió horadar el terreno cinco metros de profundidad, donde se asentuó el proyecto, dejando a su alrededor una barrera de taludes verdes, las cuales sirvieron para aislar la biblioteca en cuanto a sus vistas y el ruido de las vías. Esto permitió que dentro de la biblioteca no se perciba la ciudad, sino se viera en los cerros orientales de la ciudad, citando las palabras de Salmona, sin la contaminación arquitectónica de la ciudad, aún así estando en el corazón de ella. En cuanto al diseño de la misma, las bibliotecas, los muebles, las mesas y todo su material de trabajo interior, fue diseñado por el mismo arquitecto, de modo que cada parte de la biblioteca creara un conjunto en una sola formalidad en su diseño. Esto es también parte del planeamiento de Salmona, para que no fuera solo la sala de lectura donde se puede leer. Él esperaba que toda la biblioteca estuviese diseñada para que cada quien tuviera libertad de estar en cualquier lado de la misma y sentirse cómodo, desde sus pasillos hasta las cubiertas. Por consiguiente, la gran placa circular de segundo piso está colgada por unos sensores importantes de la placa principal de cubierta, de modo que no se atraviesa ninguna columna por las salas de lecturas, dejando así el espacio libre para la comodidad de quien circula por ella. La biblioteca está dotada por un gran vestíbulo llamado Sala de Pasos Perdidos, la cual sirve como una gran sala abierta de exposiciones, una sala de lectura para niños, una hemeroteca, el auditorio y una sala de música. Esto en el primer piso. En cuanto a su nivel inferior, hay una librería, locales, la cafetería y una sala múltiple que tiene un pequeño escenario que conecta el exterior junto a un teatro al aire libre, además de un parqueadero y los respectivos servicios que necesita esta biblioteca para poder abastecerse. Por último, en el nivel superior del vestíbulo se encuentra esta sala de exposiciones, además de que en su cubierta hay otro teatro al aire libre y de sus diferentes senderos que van a permitir una vista más amplia de la ciudad. El sistema portante está compuesto en su totalidad de hormigón armado. Las columnas se conectan directamente a las vigas para el transporte de cargas en cada una de las partes de la biblioteca, variando en tamaño según la jerarquía del espacio. Las placas conectan en forma semicircular las columnas a las mismas, para así formar un gran sistema conjunto que se va acercando cada vez más al círculo central. Este está conformado por una columna circular central y otras 10 columnas alargadas que lo rodean. Se tiene en cuenta la circulación, por lo tanto, estas columnas alargadas no completan la redondez, pues un espacio conjunto busca conexión, siendo este un volumen cúbico. Seis de estas columnas alargadas se conectan a otras 12 o más grandes, para conformar el espacio más amplio y alto de la biblioteca, y a su vez, estas 12 grandes formas verticales se conectan unas más pequeñas en forma de círculo, que dan finalmente a las fachadas. De estas columnas circulares, hay 24 que están conectadas entre sí por medio de una viga, de la cual salen otras vigas para conectarse a la parte estructural más grande de la biblioteca. Siendo uno de los proyectos más importantes a nivel urbano, y un arquitecto tan reconocido nacional e internacionalmente como el de Rogelio Salmona, siempre es bueno estudiarlo. Sin embargo, en este caso no estudiamos el proyecto desde el punto de vista compositivo, sino centrándonos más en la parte estructural, la cual nadie nota en grandes rasgos cuando se estudian los edificios de este gran arquitecto. Esta variable tan importante en una construcción da muestra de la gran capacidad de un creador como lo de nuestro arquitecto, de diferenciar y representar un edificio por medio de materialidades y espacialidades que no serían logradas sin estas formas de construcción por las que se inclinó Rogelio para este proyecto. Por otro lado, podemos partir de la incansable tarea en la que se sumerge este arquitecto al tener en cuenta cada punto y espacio que diseña. Cada situación y cada aspecto del proyecto, antes y después, fue minuciosamente estudiado por Salmona, con el fin de encontrar totalmente resuelto el más mínimo detalle. Esto nos da cuenta de la rigurosidad de su trabajo y de la cual precede su fama. En cuanto a su proyecto en particular, se puede apreciar como a partir de diferentes características del lugar que para algunos serían un problema, se puede sacar provecho, como lo es el procedimiento en el que se generan estos taludes verdes en los que se cierra el proyecto. Además, como se menciona con anterioridad, los aspectos técnicos, como el sistema de soportes por tensores en los que se apoya la placa de segundo piso, con el único fin de liberar el espacio, y como solucionar la columna corta presentes en el edificio, de modo de poder generar estos diferentes niveles de terrazas y sus senderos. Son a fin de cuentas, referentes válidos de estudio para entender el funcionamiento y la magnitud de estos aspectos técnicos. Son a fin de cuentas, referentes válidos de estudio para entender el trabajo y de la